Bueno, yo lo primero, lo primero, lo segundo, la verdad es que a mí cuando los jefes de Estado y de Gobierno en Cartagena me pidieron algo, me pidieron dos cosas. Me pidieron, primero, que esperara un informe objetivo sobre la situación, el problema de las drogas, enlazamientos. Y lo segundo que me pidieron fue que hicieran un estudio de los posibles adicionales que se podían dar a partir de determinadas decisiones, de qué pasa si se hace esto, ustedes lo han hecho con el pecho. Y me pidieron que no hicieran una propuesta de una política, porque eso es lo que van a decidir. Ahora expresa la discusión de eso, pero yo no hice propuestas, no quiero que me quedara corto, sino porque tengo la estructura específica de no hacer propuestas, de no proponer una política, sino que la política la decidirá a los jefes de Estado, a ser un uso de alza de bien. No, 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 señor director, eso no pasa. Rápidamente, dos cosas. Bueno, son los planteamientos de sociedad civil de Guatemala tiene desde la año pasado un claro entendimiento de los nuevos puntos. Yo te diría que la negociación que se tuvo en Washington por favor de la declaración que era casi totalmente consensuada, con excepción de dos antiguos de la interna. A esta asamblea, pues muchos de los puntos de la sociedad civil están recogidos y esto ha sido reconocido. Por otro lado, quiero decir que para nosotros como gobierno de Guatemala es muy importante la participación de la sociedad civil en esta problemática. dialogamos mucho con el plan para que genera una adecuada representación de la sociedad civil en el evento que se dio hoy en mañana y en general en el debate. Y estamos muy complacidos del comunicado que hicieron varias organizaciones la semana pasada, donde plantearon su visión del Poder de Recones. Incluso hemos pedido permiso para eventualmente podernos comunicar en la comunicación con el gobierno de Guatemala. En lo que nos parece que realmente es un comunicado que ataca el problema cultural y con una nuestra actividad realmente responsable. ¿Sobre qué esperamos sacar de acá? Esperamos sacar un espacio para continuar el diálogo, un espacio en el que tengamos ya un marco de algunas ideas de cómo o dónde debe reunirse la comunidad de drogas. Pero sobre todo un marco para un diálogo, cuál diálogo, el diálogo que nos lleve dentro del marco del sistema interamericano a empezar a realizar la estrategia de drogas en el continente y particularmente produciéndose insumos que permitan una renovación de la estrategia hemisférica para el periodo de 2016 a 2020. Y por otro lado, que es la siguiente, porque ahorita tenemos una estrategia que está vigente hasta el año 2015. Y por otro lado, esperamos poder tener la oportunidad de continuar este diálogo de alguna manera para que también sirva de insumos para el debate global que yo mencionaba en el año 2016. Estos pueden ser procesos largos, pero así son procesos internacionales. Incluso cuando hablaba el año pasado con el presidente López sobre esta temática, yo dije, bueno, yo no creo al presidente que vamos a poder avanzar mucho en cuatro años, pero son temas que van muy bien. Honestamente, estamos más allá de cualquier posibilidad. Cuando empezamos el debate el año pasado, creíamos que este debate iba a tomar, llegaba donde estamos, una asamblea general de la OEA que discute el tema. Creíamos que un tema de tres a cuatro años. Y aquí estamos un año después, pero creo que eso demuestra la voluntad de los estados de abrir este debate. El interés del Estado de que esto se promueva y de los cancilleros de los ministerios de las elecciones extremas. Y un entendimiento creciente entre sociedades y gobiernos de que este es un tema que definitivamente tiene que abogarse a una prioridad de la política.